Seba, querido, buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Tata? Muy bien, muy bien. Gracias por engancharte estos minutos. Te vamos a robar diez minutitos nada más. Después de la tanda vamos a comenzar con la nota. Así la sacamos en duplex por Instagram y por Radio de la Red. Dale, perfecto. Muchas gracias por engancharte. Sabemos que por allí laburás, justo te levantabas bastante temprano. Pero bueno, te hicimos un recordatorio para que pudieras estar con nosotros. Para mí es un placer estar entrevistándote en el programa. Bueno, para mí también es un honor. Además, Rosario es una ciudad que quiero mucho, a la que voy muy seguido. Ya nos hemos cruzado por la ciudad. Sí, señor. Y también ciudad que extraño, porque ahora estamos complicados para ir. Con el tema de la cuarentena. Falsa cuarentena, bueno, pero de estas limitaciones que hay. Ahora, la verdad que no sé cómo está la autopista. Si se puede llegar, no se puede llegar. Es un misterio. La verdad que yo tampoco he salido. Obviamente, a mí me gusta de vez en cuando hacerme alguna escapadita también para allá, para Capital, para Buenos Aires, para ir a los teatros, hacer notas, disfrutar de la noche, los restaurantes, comer de las pizzerías, de los bodegones, de allá. Y bueno, ir a la cancha también, porque soy fanático de news y voy a veces a verlo con los equipos fundamentalmente de Capital Federal. Pero bueno, espero que muy pronto podamos regresar a esa cotidianidad, a esa vida, a esa pequeña rutina que teníamos y que disfrutábamos y que no nos dimos cuenta hasta que nos faltó lo que nos gustaba. Y bueno, la nueva normalidad que está por venir, digo, hay que llamarla ya nueva normalidad, porque nada va a ser como antes, porque antes, a ver, pensado tener esto en la mesa, en la mano, y hoy esto nos acompaña todo el día, que es un barbijo. El día de mañana, mirá, no es uno, son dos, por ejemplo. Digo, ¿quién iba a pensar tener un barbijo? Cuando uno veía las imágenes que venían de China, que la gente andaba todo el día con barbijos en el colectivo, en el metro, no sé, subte, cómo lo llamaban, tren, uno decía, ¿qué le pasa? ¿Están todos enfermos? Y no, se cuidaban los tipos, se cuidaban de contagiarse la gripe, porque son tantos, y después vino esto. Por eso creo que, digo, esta nueva normalidad que está por delante, que está por venir, me parece que nos va a marcar de una manera muy rotunda, muy tajante, y vamos a tener que aprender a convivir con un barbijo, con lavarse las manos, con el distanciamiento social, crucemos los dedos, y pido, por favor, cruzar los dedos, para desear que esta vacuna que está por el mundo... ¿Qué funciona, Tata? Básicamente que funciona. Totalmente. A ver, ya estamos volviendo de la tanda. Ahí está, ya estamos volviendo. Dieciséis minutitos pasaron de las once de la noche, volvemos de la primera tanda, y lo prometido, ya lo tenemos, desde Buenos Aires, Sebastián Tempones, productor de América, conductor también, animador, de todo un poco, y por supuesto, un amigo de la casa. Hola, Seba, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Tata, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, gracias por estar en el Tata Show. Antes de comenzar esta charla, hago público el agradecimiento tuyo por la confianza, por los informes que pudimos hacer para informados de todo, para el programa de Guillermo Andino, ahí de América. Espero no haberte defraudado, y gracias por la oportunidad. No, lo importante, a ver, hay muy buenos colegas en todo el país, y cuando uno tiene la posibilidad de trabajar con ellos, ¿por qué no hacerlo? Y en este caso, cuando uno necesita una mano, a ver, alguna vez será redituado, pero bueno, cuando uno necesita una mano, siempre recurre a la gente que uno sabe que no la va a defraudar, y es tu caso, y creo que las dos o tres veces que has estado dándonos una mano, y contándonos lo que pasa en Rosario, el laburo ha sido excelente, me imagino, por el lado nuestro hemos tenido buenas repercusiones, y me imagino que por el lado tuyo también. Y eso es lo importante de lo que tiene la televisión a nivel nacional, que te pone, uno puede ser un cliente laburante, y hacer un trabajo de la hostia, cada uno en su medio, pero cuando te salís en el mismo televisor, porque el televisor es el mismo que se ve, somos Rosario y América, es lo mismo, no cambia nada, pero cuando salís, es distinto, y la gente lo valora más, y cada vez es una pena que la gente no valore el laburo que hacemos todos nosotros, y no importa cuál sea el logo y el canal en donde trabajemos, simplemente lo importante es el trabajo que hacemos nosotros. Mirá, yo estaba trabajando en Rosario un tiempo, no me gané un premio a Martín Fierro por hacer un programa en Rosario. Es claro. Solo para locos. Solo para locos, sí señor. Sí señor, ahí estuve con el amigo Pepa, yo también un tiempo conduciéndolo, era una locura total ese programa, y ganó el Martín Fierro dos veces el amigo Pepa con ese programa, y por eso te digo. Y la segunda la gané cuando le hacía la producción de la conducción, digo que en el interior y tal vez cuando uno habla de canales chicos, entre comillas, o radio más chica, más grande, digo, el talento es el mismo, no cambia en nada tener un logo de Canal 13, de Telefe, de América, de Canal 9, o de lo que sea, vuelva a lo mismo, un Somos Rosario o el canal regional, no cambia. El contenido que le metemos nosotros es el mismo, porque nada, porque nos gusta crear contenido, que esa es la diferencia tal vez que podemos tener. Sabemos cómo crear contenido, y tratamos de hacerlo cada día lo mejor posible, ¿no? Seba, vos trabajaste obviamente dentro de América, con distintos conductores, distintos ciclos, ¿cómo ves la televisión actual? Si tuvieras vos la posibilidad, ¿le agregarías algún tipo de programa? Si bien creo que somos más o menos generacionales, uno por allí extraña otro tipo de programa, que también lo tenía América, obviamente los canales también como el 3 y Telefe también, me parece como que se han unificado, se han masificado, quizás por producción, quizás porque faltan libretistas, o porque por allí, no sé, faltan ideas, o arriesgarse a otras cosas. ¿Cómo ves la televisión actual? ¿Qué pensás que le falta? ¿Qué le agregarías? Estamos en un problema grave, hoy la televisión está en un problema grave, lo que veo, yo hace mucho tiempo que laburo en América, y yo noto que todos los canales se han americanizado, todos los canales hacen lo mismo que hace América, con distintos colores, pero todos están más o menos yendo de la mano y copiando el formato de eso que era, mucho vivo, mucha actualidad, mucha calle, con un mix de espectáculos, contenido de espectáculos. Entonces, obviamente que para América es difícil, porque el formato de América fue copiado prácticamente por cuatro canales, te podría decir. Canal 13, tenés todo el día, programa de espectáculos y de noticias. Tenés a la tarde, algunos juegos, ahora, pero la estética es más o menos lo mismo siempre. Telefe, también lo mismo, salvo las novelas que son un par, que son baratas, después hay mucho programa en vivo y mucha actualidad, mucha noticia. Canal 9 hace lo mismo, por ende, este formato que había sido novedoso, que tenía América, de estar en vivo, de cubrir la noticia, de estar en el momento justo, digo, ya estamos compartiendo pantalla con cuatro. Y si a estos cuatro canales de aire que hacen lo mismo, le sumamos TN, América 24, Crónica, Canal 26, La Nación Más, ahora un nuevo canal que se llama IP, que todos corren atrás de la noticia, del Breaking News, estamos complicados. Eso lo digo a nivel nacional. La mayoría de los canales hacen lo mismo. Exactamente, exactamente. Que van atrás de la Breaking News, pero de deportes. Ahora, ¿cuál es el problema de la televisión? Creo que el problema que hoy tiene la televisión es que hoy estamos todos mirando los celulares todo el día. Hoy nosotros pasamos el día así, y tal vez la gente de la radio no me va a ver, pero mirando la pantalla que tenemos en la mano. Ya no miramos una pantalla ni de 40 pulgadas, ni de 42, ni de 50 y pico, ni de 32. Miramos una pantalla muy pequeña, de 10, no sé cuántas pulgadas tiene un celular, 7, 8, 10, pasamos todo el día mirando para abajo, para el piso, no miramos más para arriba. Entonces, el desafío que tenemos, y ya no hablo como televisión, sino como creadores de contenido, es hacer esto que estás haciendo vos. Hacés radio, pero le estás metiendo contenido para el tipo que no tiene la posibilidad de escuchar la radio, o que quiere complementarlo, que mire el celular, y mire lo que está pasando, quién es la gente que está saliendo al aire. El gran desafío hoy es este, cómo empezar a generar contenidos de una forma distinta. La televisión tradicional tiene una herida, pero no es solamente en Argentina, es un fenómeno a nivel global, lo que estoy hablando. Está en ida de muerte. No la generación de contenidos, sino la pantalla en sí. Entiendo. Fíjate esto. A ver, vos sos hoy el dueño del Canal 13, contratás a Ángel Debrito para que conduzca cantando por un sueño, ¿no? Ángel Debrito se va a la casa, cuando llega, Ángel Debrito, Genera, Torre, famoso, quien quiera. Agarra lista, y le vende publicidad a una empresa. Le vende la publicidad para hacer el chivo, le fuga la historia. Ponele que le cobra, vamos a decir, 20.000 pesos, ¿no? Y el canal cobra 100.000 por lo mismo. Entonces, el canal contrata a Debrito, lo hace famoso, lo pone en la pantalla, le paga una fortuna, Debrito llega a la casa, a ese comerciante, auspiciante, que antes ponía la plata en el canal, ahora se la pone a él. Bueno, suena feo. Pero es así. Y el canal no está viendo. Esa ganancia. Entonces, por eso te digo que es un modelo de negocio, que está haciendo, la televisión, fomentando al influencer, digo, poniendo al pibe que sale en las redes sociales, le paga un sueldo, lo hace más famoso, le hace crecer el Instagram, 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 seguidores, ese tipo se va, agarra a un comerciante, le cobra, mucho menos que la tele, el comerciante no va a la tele, y por ende, esta rueda, en algún momento se va a cortar, y se va a romper, porque no va a haber plata, para poner a la tele, porque si los anunciantes, se encuentran, más barato, tener al celebrity, al influencer, y, publicitando el tipo directamente, sin una agencia, sin, facturar, todo en negro, es un problema grave, entonces vuelvo a lo mismo, la creación de contenidos, tal vez nosotros que hacemos tele, tenemos que empezar a buscarla, de otra manera. Esto, también va a relación, vos me decías, los influencers, por ahí Ángel Debrito, pero yo te estoy hablando, también ahora, de los actores, que también están en un problema, al no haber ficción, al estar polca, prácticamente, cerrada, donde no hay productora, porque los canales no producen ficción, porque las novelas de afuera, como vos decís, son baratas, y los actores, también están muy complicados, con su labor, el teatro, ni hablar, qué va a pasar en el verano, es otra pregunta que te iba a hacer. A ver, yo te hago un ejemplo, nosotros hacíamos un programa, llamaba Rank 15, que era un programa, los 15 momentos más destacados de la tele, entonces, un día hacíamos de deporte, otro día, los 15 famosos más locos de la televisión, 15 momentos de Susana, todo hermoso, teníamos un archivo, que lo hacíamos con la empresa de Gastón Portal, un archivo que era impresionante, entonces vos para hacer un puesto, un puesto, tenías, por ejemplo, agarrás un pedacito de un programa de Soldán, en donde, yo soy de los Soldán, y atrás había dos secretarias, ponías cinco segunditos de eso, después te ibas a un programa más nuevo, de Susana Jiménez, que tenía dos secretarios, cuando todo el programa pasaba, todo el programa pasaba, al aire, a los tres, cuatro días, te llegaba una planilla, una planilla con, aproximadamente, 400, 500 nombres, cada uno de esos nombres, el sindicato te decía, fulano de tal, ponele, Sebastián te pone, secretario de Susana Jiménez, en el programa de 1982, tiene que cobrar el bolo, son 3 mil pesos, 400 nombres, te estoy hablando de un programa de archivo, entonces, cuando vos hacés la lista, decís, programa de archivo divertido, no puedo hacer, porque no lo puedo pagar, porque te viene el sindicato, una fortuna, me voy un ejemplo más nuevo, el año pasado, un día 25 de mayo, nos vamos con Mariana Diudica, al regimiento de Patricios, ponemos 60 músicos, a tocar el himno, hermoso, la rompieron, sí, lo vi, lo vi, bueno, a los tres días, llaman de Sadaí, creo que era Guadica Pif, no me acuerdo, era el cual de los dos sindicatos, al regimiento, le dicen, nada, si no queríamos preguntarle el nombre de los músicos, porque estamos haciendo un empadronamiento, a la semana, manda el sindicato de músicos al canal, la lista de los 60 músicos, entonces, ponele, el músico que toca la guitarra cobra mil pesos, por poner la guitarra, 500 más, por llevar la guitarra, vos le tenés que pagar otros mil más, el tipo que lleva el trombón es más caro, porque es más grande, entonces, mandaron una lista, que por haber tocado el himno, el regimiento de Patricios, o esos músicos, el canal debía pagarle al sindicato, que supuestamente después le paga a los músicos, cerca de 80 mil pesos, algo, obviamente, que no correspondía, porque son soldados, están trabajando para la patria, y eso lo hicieron, pero a lo que voy es, imagínate, estoy dando números, así por arriba, entonces no te puedo decir, no sé, Laura Novoa cobra, no sé cuánto cobra, pero imagínate, en esos detalles muy sonsos que te cuento, la plata que sale a ser un programa, entonces cuando vos ves una novela, decís, mirá qué porquería, sí, puede ser horrible, pero los sueldos los tenés que pagar, y por más que te cobre el sueldo, estás gastando una fortuna, entonces, la televisión está muy complicada, por estas cosas que te digo, por los sindicatos, cada uno que aparece, obviamente la situación está mal para todos, y cada uno trata de cuidar su quinta, viene una banda a tocar a tu programa, y vos, esta plata que, y vos le estás dando la publicidad, es decir, es como que, viene una banda a tocar, porque tiene que hacer un streaming el fin de semana, entonces viene, toca, toca, el fin de semana, y dónde vendió las entradas, acá, y sale en barata, sí, y te dejo entradas para regalar, bárbaro, y a los tres días, cuatro, me llega, sale ahí que me dice, bueno, vos le diste publicidad a la banda, me tenés que pagar a mí, para que yo le pague a los músicos, 20 mil pesos, 25 mil pesos, nada más imposible, que la atención cada día, estamos chicas, porque no hay para pagar, y pagar, y pagar, y cuando hablamos del teatro, a ver, hay mucha gente que nos gusta realmente ir al teatro, que te gusta, que es todo un proceso, las mujeres se maquillan, se peinan, que van a ponerse, y en realidad, si somos, los hombres somos mucho más fríos, vos te ponés la remera negra, el pantalón, llegaste al teatro, la mujer pasó tres horas, llegaste, hiciste la cola del teatro, hiciste la cola como todo el mundo, a los 15 minutos de entrada, te sentaste, te fuiste del teatro a tu casa, y todo ese que se empefoyó, todo hermoso, era el pedo, pero a la mujer le gusta, la cuestión es que, digo, para el productor, y mi novia dice que no, pero es una de las que tal vez para prepararse los teatros, yo le digo, dale que lo hagamos rápido, antes de que termine, entonces todo eso, vos le la saco corriente, a lo que voy, ahora, vos, el dueño de la sala, contrata al boletero, tiene una o dos personas que acomodan, que tienen un sueldo básico, chiquitito, que le dan el programa, vos le das 10, 20, 100, 2.000, lo que puedas, que suma el bolsillo, el tipo que prende y apaga las luces, el que barre, y ahora te viene un streaming, entonces el streaming te lo hacen, dos actores desde la casa, el boletero lo mira desde la casa, el que corta el ticket lo mira, el dueño de la sala que tiene que pagar una fortuna, por el alquiler, por la luz comercial, y por todo eso, también lo está mirando, y los dos actores, o tres o cuatro, están haciendo el streaming desde el comedor de su casa, con luz que no es comercial, sin pagar, ponen que algún impuesto pueden llegar a pagar, pero digo, esto que está pasando ahora, ¿nos va a devolver el teatro tal como lo conocimos? Un empresario, va a apostar, ejemplo, si una obra de teatro, vos la haces una sola vez, y tenés la suerte, de vender 25.000 entradas, a 500 pesos, ¿cuántos teatros, a ver, cuántos teatros tenés que hacer de la misma manera en Rosario, para vender 25.000 entradas, que implica, ¿cuántas funciones? Ponele, que hagas, tenés, ¿cuánto tiene el círculo? En Rosario, ¿qué teatros tiene? Mil y pica. Sí, mil y pico, sí, mil doscientas, por ahí. Ponés mil, mil, a ver, te va, Abel Pintos, te hace 25.000 en un día, ¿para qué va a ir 25 noches seguidas al teatro del círculo, para cobrar entrada? Entonces, me parece que esta nueva normalidad, nos está alejando de un montón de cosas, es decir, el teatro va a seguir, pero los que quieren hacer plata, los más populares, los más grandotes, yo no sé, los que quieren, los que mueven mucho, yo no sé qué va a ir al teatro, te meten en una función, te venden 25.000 entradas, ¿para qué va a ir a un teatro? ¿O para qué va a ir al, no sé, a Valeria Lynch? Te venden 30.000 entradas en una noche, ¿para qué va a ir al círculo? Tener la luz 25 días seguidos, en el círculo, 25, es una fortuna, vos esos 25.000 en 500 pesos, te paraste un poquitito para la etiquetera, y de repente hiciste pum, a la bolsa. Por eso, digamos, también está complicado todo lo que tiene que ver con el teatro, vos lo marcás de una manera brutal, pero real también, pero lo que tiene que ver con la temporada de verano, ¿no? Con Mar del Plata, con Carlos Paz, ¿cómo se va a armar este verano? Para los... Tata, hagamos cuentas, es horrible hacer números, cuando estamos hablando de plata, y también la gente se pierde, y yo hablo muy rápido, y digo que la gente se pierda más, pero, a ver, un teatro, vamos a hacer números redondos, un teatro con mil localidades, va a poder tener solamente el 30%, 300 personas. Sí, claro. Vos, prender, a ver, tiene que ir a una obra de Buenos Aires, me contratan a mí, te contratan a vos, y el Tata quiere ir a hacer la obra al teatro, el refa sí, que tiene mil localidades, pero puedan poder entrar solo 300 personas. El Tata no quiere ir a una pensión, hay que mandarlo al Sheraton. Dos meses te tienen que alquilar el Sheraton. Esta temporada del Mar del Plata, va a estar lleno de gente, iba a decir una palabra mala, pero iba a decir hasta las bolas. Bueno, va a estar muy lleno de gente. Entonces, la habitación, que tal vez la temporada pasada por noche salía, 3 mil pesos, este año, va a salir 6 mil. Entonces, el productor te tiene que dar a vos, Tata, a mí, el mejor hotel. Entonces ya tenés 6 mil, 7 mil pesos por noche, si vamos a un hotel, si vamos a una casa, te piden, yo quiero una casa con piletas, no quiero un hotel. Una casa con piletas son 300 mil mangos toda la temporada, con suerte. Entonces, el tipo tiene que dar a cuenta, llevar a un elenco, ponerlos, cada uno en una casa, con sus comodidades. Tiene que estar seguro de que ninguno se va a enfermar, y que tenga una hora social, porque sos el productor. Se te agarra, no sé, llevas un viejazo, se te agarra alguien con coronavirus, se te enferma, y vos sos el responsable, porque se te contagió trabajando. Entonces, ¿qué temporada de teatro va a haber? Prepáremonos para ver una temporada de stand-up, es decir, muchos Rodrigo Vagoneta, Sergio Gonal, contando chistes, que lo hacen bien, y te la rompen, pero no esperemos ver todo eso, porque si vos, tenés para vender solo, 300 entradas por noche, tiene que estar ventilado, tenés que darle alcohol en gel a todo el mundo, no le van, tenés que pagarle, la casa, a 10 actores, no te dan los números, porque no la vas a recuperar, tampoco podés cobernos detrás. Totalmente, totalmente, escucha, Seba, ya llevamos 33 minutos, pasamos de las 11 de la noche, la verdad que está para avalar mucho más, pero dos cositas finales, primero, ¿seguís haciendo radio, estás haciendo radio en Buenos Aires? No, ahora no, ahora no, ahora por suerte, por suerte, no, mentira, digo por suerte para quedar bien, la verdad que me da lástima, pero no, porque te gusta, me gusta, te habrás dado cuenta que me gusta. No, te gusta, te gusta mucho, aparte, son muy buenos, se ve que estabas ahí en una radio, bueno, obviamente cuando haga radio, nuevamente, tenés como corresponsal que estoy, mirá que voy, me encanta la radio. Ya lo sé, ya lo sé, qué te voy a decir, la radio me gusta, me gusta la tele, me gusta mucho el medio, me gusta contar historias, desde delante de cámara, desde delante de un micrófono, y también producirlas, me gusta, me encanta, soy un apasionado de esto, y estoy constantemente viendo información, lo cual no sé si es bueno o malo. Y lo que me gusta de vos, que sos un tipo joven, con muchísimos años ahí en América, que laburaste para todos los conductores, para todas las estrellas, para todos los programas, prácticamente, me gustaría charlar específicamente de eso, en otro momento, yo te voy a molestar, otro día, para seguir charlando, porque, realmente, si te gusta contar historias, a mí lo que me gusta es entrevistar a gente, que me cae bien, que me gusta, y que sé que a la gente también le interesa mucho las historias, y las anécdotas con los programas, hay cosas lindas para contar, y para, seguramente, para que la gente se entere. Y, lo último, lo dejé para el final, obviamente, estamos en la red Rosario, comienza el fútbol, hincha de gimnasia, del lobo, tripero, Seba, te pones, primero, ¿qué pasa con el Diego? ¿Tiene COVID? ¿No va a poder ir el viernes en el debut de la Liga? Más que el debut de la Liga, es el cumpleaños de Maradona. Y el cumpleaños, Diego. Vamos a ser brutalmente sinceros, Maradona no está bien. Vamos a ser sinceros, digo, todos lo amamos, digo, en Rosario también, la mitad, o más de la mitad de la ciudad lo ama, digo, el país lo ama, pero Maradona no está bien. Entonces, un Maradona enfermo, Maradona ya está con un proceso, con un bajón anímico, que venía ya con toda esta etapa. Yo creo que a Maradona, si el día del cumpleaños está enfermo, y no lo puede festejar con nadie, va a ser un problema muy grave. Y el problema de Maradona es tan grave, que lo único que hace es zambullirse, en una copa de alcohol, ya lo destroza, no estamos hablando que Maradona es el borracho número uno, que se baja 10 cajones de cerveza, no, una copita de champán, ya lo noquea, lo pone mal. Maradona está muy mal de salud, digo, se ve, se nota, cuando lo escuchás hablar, te da cuenta que está mal. Entonces, la realidad es que todavía no sabemos si tiene coronavirus. Una persona muy cercana a él, que comparte mucho tiempo con él, tiene todos los síntomas, es decir, hasta perder el olfato. Hoy por hoy, cualquier persona que pierde el olfato, lo pierde solamente por coronavirus, no hay otra razón. De verdad. Están esperando. Y otra cosa, ahora vamos a decir, ¿se quebró la pierna? Y te puedo decir sí, es muy probable que no tenga coronavirus. Ahora, si una persona tiene fiebre y perdió el olfato, tiene cola, ladra, es un perro, y es una persona que convivía. Así que esperemos este resultado, y esperemos que Diego esté bien. Yo creo que, digo, en la situación de Diego, situación general, emocional, anímica, de salud, un coronavirus puede ser terrible. espero que no lo tenga, por el bien de él, por el bien de la gente, a mí me encanta verlo en la cancha, cuando entra, pobre, lo han operado mal, lo ve que camina que le cuesta, tiene, era, mucho me hace acordar, cuando lo veo caminar, y tenés poco tiempo, Ricardo Ford, he hablado con los médicos, me dicen que lo tiene igualado, pero si no, esa persona, no, digo, va a seguir sufriendo. Tiene coronavirus, espero que pueda estar el día del cumpleaños, en esa cosa que hace él, que va y se sienta, ustedes inauguraron el sillón, a veces le cuentan que hicieron el gol, y Diego lo grita, un poquito, es verdad, es verdad, Diego Maradona, completamente perdonado, y solamente la imagen de Diego, genera todo esto, que nada, lo amamos así como está, digo, con las buenas y con las malas, así como el padre del mundo, como padre, siempre lo he dicho, y lo vuelvo a repetir, digo, es el peor padre del mundo, una porquería de persona, ahora futbolísticamente, hay que sacarse el sombrero, hay que mirarlo, y cada vez que uno tenga la posibilidad, de mirar un video, un VHS, lo que sea de Maradona, lo único que hay, es hacerle reverencia, porque ha sido un astro, del fútbol mundial, y a la cancha se le perdona todo, en la vida real, es la peor porquería, que le ha pasado, a esa pobre fajita. Pero bueno, somos maradonianos, y lo queremos ver bien a Diego, y le decíamos todo eso, Seba querido, gracias por estos minutos, para el Tata Show, estoy muy contento de verte, y otra vez, un agradecimiento muy especial, espero verte pronto, para darte un abrazo, gracias. Dale, esperemos vernos ahí, y tomar alguna pinta ahí, por Pellegrini, abrazo grande, otra vez de febrero también. Chao, Chao, Seba Tempone, gracias por estar, en el Tata Show, y por supuesto, espero que lo hayan disfrutado, como lo he disfrutado yo, señores y señores,